Hay un sinnúmero de razones por las cuales las personas no cumplen con el tratamiento médico. Desde el cansancio de estar tomando medicamentos, la capacidad de recordar tomar el medicamento y hasta la rebeldía. El psicólogo Dr. Francisco Millán nos orienta y brinda estrategias para la adherencia a los mismos. En el área de psicología, la adherencia al tratamiento tiene que ver con que la persona continúe las sesiones recomendadas por el psicólogo en este caso. Pero también puede tener que ver con el medicamento, con el psicofármaco, que se puede estar trabajando junto con el psiquiatra, que es el que da este tipo de medicamentos, para que la condición de la persona permanezca estable. Los pacientes con condiciones crónicas, como pudiera ser esquizofrenia, bipolaridad, van a tender a dejar el tratamiento más frecuentemente. ¿Por qué? Porque diariamente se tienen que tomar una medicina. Por lo tanto, en algún momento dado, se cansan. O están varios meses tomándolo, se sienten bien, piensan que entonces ya no necesitan del medicamento y lo dejan de tomar. Y entonces viene una recaída. Podemos ver que un paciente no se adhiera al tratamiento adecuado porque empiezan a ver cambios en la conducta de la persona o cambios en el estado de ánimo de la persona. Entonces, cuando vemos a una persona allá que a lo mejor estaba estable emocionalmente, pero ahora lo vemos un poco más triste, un poco con más desánimo, se está aislando un poco, pues eso pueden ser algunos factores que pudieran ser manifestaciones de que no está siguiendo el tratamiento. Para trabajar el estado de ánimo de las personas, ¿verdad? Por no adherirse al tratamiento, es importante que la persona pueda reconocer la importancia de tomar el medicamento, tomar los medicamentos dependiendo del caso particular, ¿verdad? Pero sería más bien en un tipo de orientación o sesión psicológica, psicoeducativa, ¿verdad? Pues se puede ver cuál es la visión que tiene la persona referente a la enfermedad que tiene, cuál es la visión que tiene la persona referente a los medicamentos, cuál es la visión que tiene sobre sí mismo por estar pasando este proceso, ¿verdad? Entonces sería un poco profundizar ya a nivel psicológico, emocional, cuál es la percepción que tiene esta persona sobre los medicamentos y sobre su situación para entonces desde lo que la persona trae, de ahí partimos para trabajar con ella. Otro factor porque las personas, los pacientes, dejen de tomar los medicamentos, pudieran ser los efectos secundarios que causan los mismos, ¿verdad? A veces los medicamentos tienen unos efectos secundarios o de somnolencia, del olor de cabeza, estreñimiento, ¿verdad? Diferentes efectos secundarios que esto en ocasiones las personas lo pudieran ver como que son peores que la misma enfermedad. Las medidas que puede tomar el paciente para seguir las recomendaciones de su médico en cuanto al tratamiento son varias. Primero sería en reconocer la importancia para la salud, ya sea física, mental, emocional del participante de tomar estas medicinas, ¿verdad? O estos medicamentos o seguir un tratamiento psicológico si es el caso. Y lo otro es ser proactivo en hacer una estructura que les facilite el recordarse, ¿verdad? Y el organizarse para tomar esos medicamentos, ya sea ponerlo en la agenda del día, ponerlo en el calendario o ponerlo en un sitio visible al lado del cepillo de dientes que se le ha dado los dientes todos los días, ¿verdad? En ese sentido sería como organizarse para que se pueda dar ese tipo de tratamiento. Debido a la accesibilidad de muchos tratamientos naturales y la premisa de que no causan daño por ser naturales, las personas tienden a autoprescribirse. Sepa usted que sí podrían causar efectos adversos y hasta severos. El doctor en medicina naturopática, doctor Rodríguez Malavé, nos orienta. La gente vive bajo la presunción de que los tratamientos naturales, cualquiera que sea, cualquiera lo puede utilizar, son over-the-counters, se pueden autoprescribir y no. La ciencia médica ha ido demostrando que es como todo cualquier otro medicamento. Tiene que tomarlo ciertas horas, en ciertas dosis. Cada paciente es distinto, el niño es distinto, el anciano es distinto, el adulto es distinto, la mujer. O sea que hemos ido a través de la ciencia biomédica comprobando la efectividad y la dosificación de estos medicamentos. Parte de la presunción de que esto es natural, si no te hace bien, no te hace mal, lo puedo conseguir donde quiera, lo puedo conseguir en internet, lo puedo conseguir en una farmacia, en un health food store, hasta en la misma gasolinera. Y esa no es la realidad. Número uno, no vas a obtener los resultados que estás buscando porque no sabes la dosificación que tienes que utilizar. No sabes si la puedes utilizar como complemento a otro tipo de tratamiento que estés siguiendo convencional. Y eso es un mito de que los tratamientos naturales no hacen daño. Por más sencillo que sea, una vitamina o un suplemento o una planta medicinal puede tener efectos secundarios, depende de las condiciones persistentes que usted tiene. Si es un paciente genal, si es un paciente cardíaco, si es un paciente nervioso. Como decía, hay que verlo como un fármaco. Ah, un fármaco natural que tiene muchos menos efectos adversos y secundarios. Si es correcto, pero no utilizado correctamente. Supervisado y recomendado por un profesional que conoce a ciencia cierta de lo que está hablando. O no tiene los efectos que estás buscando para tu salud o puede tener efectos secundarios adversos y hasta severos. Que el compromiso de los pacientes que vienen a nuestras oficinas es más. Porque saben que tienen que amarrarse a un tratamiento más disciplinado o de unas horas más consecuentes. Hay más responsabilidad de parte del paciente. Aún así, la adherencia y el compromiso es más. Porque está esa sombra de que nada más me ha funcionado y voy a hacer lo que tenga que hacer para curarme. Yo creo que esa es la razón principal por la cual ellos se adhieren más y se amarran a seguir una disciplina de tratamiento. Versus en la medicina convencional. Cuando una persona decide buscar de la medicina naturopática, medicina natural o medicina alternativa, hay una serie de factores que inciden para que eso sea peligroso o tenga efectos secundarios adversos. Primero es el diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico yo tengo que puedo seguir un tratamiento naturopático, sea paralelo, sea complementario o sea solo? Y en esa parte usted tiene que conocer bien su patología, la farmacología, el medicamento convencional, el tratamiento convencional, puede ser cirugía también, y el natural. Y en ese sentido usted puede tener serios efectos adversos. Por ejemplo, dejar un tratamiento que usted lleve ya en camino convencional y quitar el tratamiento abruptamente puede causar efectos adversos. Utilizarlo en conjunto con un tratamiento convencional, o sea, dos medicamentos que se multiplique su efecto o que se cancele su efecto, eso puede tener efectos adversos, ¿me entiendes? De todo tipo, de todo tipo está, se ha ido documentando en la literatura médica de que eso está pasando cada día más. Por lo tanto, las personas deben ir a los profesionales que se especializan en este tipo de terapias que sí tienen menos efectos secundarios, pero el manejo y la planificación de ese tratamiento, si usted lo hace inadecuadamente, puede tener efectos bien severos. La forma principal para que las personas se adhieran a un tratamiento natural es ir al profesional que está debidamente capacitado. No es cualquier persona, no es automedicarse, no es tomarse los medicamentos que le da el vecino o el familiar. Porque, de nuevo, tiene que haber una farmacología detrás, tiene que haber un entendimiento de la fisiopatología, tiene que haber un entendimiento de ese individuo que está enfermo. Porque en base a eso uno puede planificar un tratamiento adecuado que no gaste mucho dinero, que sea efectivo, porque esas cosas también inciden en la adherencia. Si usted gasta mucho dinero y no ve efectos inmediatos, usted puede dejar el tratamiento y decir, esto no me está funcionando. Y no es la realidad. La clave es ir al profesional que está especializado en tratamientos alternativos y complementarios, que eso se llama un médico naturopático. Está comprobado que no seguir un tratamiento y tomar los medicamentos según ordenados por el médico, al igual que compartir medicamentos o autoprescribirse, aunque sean medicamentos naturales, podrían tener resultados peligrosos y severos a tu salud. Es importante que te orientes antes de comenzar un medicamento sobre cómo y cuándo tomarlo, incluyendo qué alimentos y suplementos puedes consumir para evitar interacciones. Y también le dejes saber a tu médico o farmacéutico sobre otros medicamentos que estés tomando. Si necesitas ayuda con organizarte y establecer un programa o itinerario para cumplir con tu tratamiento, o el de un paciente, si eres un cuidador, recuerda que existen estrategias y recursos para ayudarte a cumplir con el plan de tratamiento establecido y que la tecnología está ahí, al alcance de tus manos. Evita interrumpir o descartar tus medicamentos o tratamientos, pues sencillamente las drogas y los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los toman. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Para más detalles de este programa, búscanos en la dirección que verás en pantalla y en las redes sociales. Recuerda consultar con tu médico cualquier duda o alternativa de salud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.